bueno y aquí mira qué bonito ahí es donde se hace el festival de cine festival muy importante en este edificio se rumorea que vive antonio banderas adivinar dónde evidentemente ahí está el pimpi famoso pimpi la verdad que se visita todo muy bien muy fácil y alivio este fresquito qué maravilla del día que me haría de clima y va a málaga y aquí tenemos el teatro romano y la cazaba sabes que se ve todo volando muy bien muy bien ese es el centro de interpretación del teatro romano de málaga y aquí está que bueno es muy chiquito porque lo fueron arreglando como pudieron y recuperando como pudieron ahí lo tiene y arriba la alcazaba que la verdad que por la noche es preciosa y merece la pena verla tomando algo desde una terraza de las que hay aquí atrás aquí allí hay una que estuvimos ayer lo intentamos porque había encerrado pero merece la pena y es precioso también bonito